¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso en nuestra campaña de la batalla del Bosch con las reglas de Bolt Action. Tenemos este escenario todavía en Bastogne, el segundo ahí, con 500 puntos de ejército, enfrentándose la segunda división de Panzer contra la 82ª de la Airborne. 23 de diciembre de 1944, el plan de acción es muy sencillo. Las fuerzas americanas han detectado una de las posiciones de artillería más cercanas a las trincheras en las cuales están sitiados y desde ahí lanzan un ataque aprovechando los flancos para tratar de neutralizar la artillería. El escenario tiene despliegue en los bordes largos de la mesa, con los flancos expuestos para las subidas que van a entrar en reservas. El ganador del escenario será aquel que para el turno 5 tenga bajo su control la zona media en la zona de despliegue alemana, precisamente donde estará la artillería. El que tenga ahí unidades, siempre y cuando no haya del enemigo, será el ganador. Vayamos entonces a ver los ejércitos, comenzando con los alemanes que los trae Laura. Es un pelotón, 500 puntos, al frente del cual tenemos un primer teniente con su agregado, Hans. El teniente viene equipado con una subametralladora, una MP44. Tiene algunas escuadras de infantería, todos ellos veteranos de la SS, con subametralladora MG42 como arma de soporte y otra escuadra exactamente igual. Estos muchachos son seis, escuadras de seis, una de cinco y tenemos otra más que viene equipada también con rifles de asalto. Tanto el sargento de la escuadra como otros dos muchachos tienen sus rifles de asalto, más aparte de una MG42. También tenemos algo de artillería ligera con un spotter y con eso cerramos la lista. Vámonos entonces con la 82ª, división de la Airborne, norteamericanos, paratroopers, un solo pelotón nuevamente. Al frente del ejército traigo a un primer teniente con su amigo, el sargento Price. Y vienen acompañados de algunas escuadras nuevamente veteranos, esta escuadra, seis muchachos, una ametralladora de soporte, Browning 30 milímetros, esta otra escuadra exactamente iguales, también ametralladora Browning, el sargento de estas dos escuadras tienen ametralladora Thompson, esta otra escuadra trae cuatro ametralladoras Thompson y una BAR, y esta otra escuadra, puros rifles, ametralladora Thompson y el sargento, nada más. En cuanto al despliegue, los americanos inician con dos de sus unidades ya en la mesa, el resto de las unidades está en reservas estratégicas y podrán entrar por los flancos, en dado caso siempre y cuando no lo hayan ocupado los alemanes, es decir, el primero que meta unidades de reserva decide por qué lado van a entrar. Las dos unidades que ya están adentro son unidades de infantería y todas las fuerzas, incluyendo los alemanes, como los podemos ver, ya iniciarán con los efectos de pin marker. Los alemanes inician con casi todas sus fuerzas ya acomodadas en la mesa, y son los que están ya trincherados, aún así tendrán la posibilidad de tener algunas unidades en reserva a su elección. Ambas unidades de los americanos están tratando de sacar el máximo provecho de cobertura, al igual que los alemanes. Tenemos a una escuadra en ruinas, otra más que está dentro de esa casa también en ruinas, el spotter justo arriba en el segundo piso, la artillería abajo junto con el oficial. Las unidades en reserva, tres para los americanos, dos escuadras de infantería y el teniente, y una sola para los alemanes. Los marcadores de pin ya aplicados a todas las escuadras, esto es por el efecto de fuego que se ha dado entre estas dos posiciones, la neblina se dispersa un poco, tenemos mejor línea de vista, y esto empeora la situación para la ventaja que tenían los americanos en su ataque. Vamos directo al turno uno entonces. Los dados ya están en el costal, el primero es para los alemanes. Laura decide activar a sus tres unidades de infantería más cercanas, utilizando la habilidad del teniente para activar a dos de ellas. Las órdenes son recibidas para poder quitar el pin marker de la artillería y naturalmente del oficial. Hoy se levantaron muy obedientes estos soldados y además muy voluntariosos, pero con mala puntería el cañón de artillería falla lamentablemente con un uno. El oficial, el teniente, logra coordinarse, quitarse el pin marker con esa orden recibida y se va a quedar en emboscada. El resto de los chicos que también reciben órdenes va a disparar contra aquellos muchachos. La orden es obedecida sin ningún problema, se quitan su pin marker. Los disparos, comenzando con los rifles, nada más, no de hecho no ninguno, necesitaban seis es para poder impactar. Y ahora la MG42 va a intentar también sus disparos y lamentablemente también no hay ni un solo impacto. Pasamos entonces a la siguiente activación, que es para los americanos. Estos chicos van a intentar quitarse ese pin marker y desde donde están tratar de abrir fuego contra esos muchachos en la cabaña. Lamentablemente fallamos la orden con doble seis, están demasiado asustados porque la nebelina se ha dispersado y empiezan a llover balas justo arriba de sus cabezas. Siguiente activación es para otro escuadro de americanos, afortunadamente. Van a intentar hacer lo mismo, pero pegándole al flanco izquierdo, a las ruinas que están en ese costado. Por donde logremos neutralizarlos, trataremos de meter nuestras reservas en el siguiente turno. Afortunadamente la orden es recibida, se quita el pin marker. La calibre, la 30 milímetros, es la primera en disparar, consiguiendo un solo impacto con un seis y consigue hacer una baja en esa escuadra. Un alemán asoma en mal momento la cabeza y es derribado. La escuadra tiene un marcador de pin. El BAR también puede disparar de donde está, pero lamentablemente no consigue impactar nada. Y los dos rifles que también están ahí expuestos tienen rango suficiente para pegar con seises, pero no lo consiguen. Lamentable, pero bueno, a final de cuentas, una sola baja en parte de los alemanes. La siguiente activación es para Laura nuevamente y activa a sus alemanes para dispararle a nuestra escuadra de americanos que están todavía pineados. La orden es bien recibida. Las armas, tanto rifles como MG42, tienen posibilidad de pegar. Van a iniciar precisamente con la MG42. La tirada más alta para Laura son dos cincos, que lamentablemente no son suficientes para conseguir impactar. Necesitaba seises contra esos chicos que tienen cobertura. Y ahora los rifles tampoco consiguen su marca y no consiguen ni siquiera generar un pin marker. De esta manera están terminando todas las activaciones del turno uno, prácticamente dándonos una reseña de lo que ha pasado en estos últimos momentos, en estos enfrentamientos. Reservas, tiramos por ellos, por cierto, penalizadas de acuerdo al escenario. Solamente con tiradas de seis o menos podíamos entrar. Una escuadra nada más entra. La otra, la de los alemanes, estuvo cerca de alcanzar a entrar en este turno inicial. Turno dos. Una sola escuadra se va a incorporar. La ventaja de esto es que yo puedo decidir por qué flanco van a entrar. Mi primer dedo de activación, de hecho, trae estas reservas que llegan flanqueando al lado izquierdo, donde ya están más débiles estos soldados alemanes. Y vamos a tratar de pegarles con todo. Aquí están las tiradas para las Thompson's, las ametralladoras de esta escuadra, generando cuatro hits, de los cuales nada más dos causan heridas. Vamos a matar a dos soldados alemanes con este fuego sorpresivo, generando un pin marker adicional. Gracias al oficial que está a un lado y chequeo de liderazgo, no hay problema, los muchachos van a permanecer en el combate, pese a los pin markers que se han generado. Debíamos haber tirado eso después de disparar el VAR, pero aún así el VAR no va a hacer la diferencia porque no va a generar ningún pin marker adicional. Pero quedan dos soldados nada más vivos. Lo peligroso es que tienen todavía la MG42 entre sus filas. La siguiente activación, nuevamente americanos, decido activar a esta escuadra que ya había fallado su tirada de moral. Y nuevamente lo falla con un 11. Van a permanecer todavía tirados en el piso y recibiendo balas arriba de sus cabezas. Ya están muy maleados con tanto fuego de artillería que les ha llegado. Afortunadamente el siguiente dado también es para los americanos. Decido mover, avanzar a esos muchachos. Y en su avance van a disparar contra la posición de artillería. Dada las circunstancias, por la distancia del rango, ninguno de los dados pegan, estábamos 6s. Y el VAR va a intentar ahora lo suyo, consiguiendo dos 6s. Finalmente impactos de estos muchachos. Qué bien se vio. Una sola baja, un solo daño directo a la artillería. Pin marker y daño. El destruir la posición de artillería no es una prioridad, sino capturar la posición. Aún así será necesario destruirla. La escuadra de americanos sigue disparando sus M1s y ambos rifles fallan en pegar. La siguiente activación es para los alemanes. Laura decide activar estos tres grupos. Comenzando con su oficial, hace un chequeo de orden y es efectivo para estos muchachos. Pierden uno de sus pin markers y van a poder disparar contra la nueva escuadra de americanos que entró por el costado. Laura dispara, comenzando con la M42, naturalmente, que es lo único que ya tiene para disparar, considerando el apoyo que le está dando el oficial. No sufrimos bajas, pero sí recibimos pin marker. Ahora, el oficial de Laura también avanza para disparar. Con la MP44, consigue dos heridas directas. Perdemos a dos soldados en ese avance. Consecuencias de los disparos del oficial. El teniente se está viendo bastante bien. Generamos pin marker adicional. No sufrimos todavía chequeo de moral. Ese uno que ven ahí es el disparo que el buen Hans hizo precipitadamente con su rifle. No hace nada más que asustar a un pájaro. A continuación, la artillería intenta su disparo. Primero, recibir la orden. Y es exitoso. Se va a quitar el pin marker y va a poder disparar. Va a disparar contra aquellos americanos, pero un uno nuevamente es un fallo en la artillería. Todavía no coordinan esas coordenadas. Las perillas de movimiento se han atascado con el hielo. Y a continuación, la siguiente activación es nuevamente alemanes. Estos chicos van a disparar contra esos americanos, todavía escondidos. Primero, la MG42. Un solo impacto, que es bastante bueno. Y desafortunadamente no causa heridas. Solo un pin marker adicional. Aún así, los rifles tienen oportunidad. Cuatro rifles. Uno de ellos... Sí, nada más uno de ellos consigue impactar y falla en herir. No concretan bien los muchachos. Ya no pueden generar más pin markers. Así es que con esto estamos cerrando todas las activaciones de este turno 2. Finalmente, intentamos reservas. Los americanos consiguen traer a una de sus escuadras. Los alemanes todavía ninguna. Pasemos entonces, turno 3. Pasamos ya el umbral de la mitad del juego. Y estamos más para allá que para acá. La primera activación es precisamente para los americanos y llega la escuadra que estaba en reservas. Decido tomar el otro flanco para no darle posibilidad a los alemanes de que lleguen por este lado. Y desde donde estamos vamos a disparar contra los soldados que están dentro de esas ruinas. Afortunadamente, el 5 es un éxito, dada la distancia. Pero un fallo para herir. Así es que la subametralladora no consiguió hacer nada. A continuación, los rifles. Tres impactos directos muy buenos, pero ninguna herida. Trágico. Solamente pin marker en este caso. Siguiente activación. Alemanes. Laura activa nuevamente sus mismas tres unidades con las órdenes del teniente. El teniente es el primero en reaccionar disparando contra mis soldados. Laura decide darle prioridad a los que acabaran de llegar en el turno anterior como reservas. Y uno de ellos, uno de los disparos del teniente, es exitoso con un 6. Y causa otra baja. Ese desgraciado teniente me ha estado aniquilando toda la escuadra. Pierdo a un soldado y genero pin marker adicional. Por cierto, hacemos chequeo de moral. Trágicamente la fallamos. Y el resto de la escuadra decide mejor emprender la retirada rompiendo formación y el plan de ataque. El rifle, por cierto, ya no dispara, pero ahora hace un chequeo Laura para activar a sus dos sobrevivientes de la escuadra, quitarse el pin marker y recibir órdenes para disparar contra mi otra escuadra que se está acercando justo frente a ellos. Mis soldados reciben impactos, pero no causa bajas afortunadamente el fuego, solamente pin markers. La artillería dispara gracias al spotter, que está justo arriba de ese edificio, marcando con éxito a mi posición recién llegada. Y mis soldados reciben un impacto directo. Al final de cuentas son cuatro bajas directas. Y va a quedar solamente un par de soldados sobreviviendo, incluyendo el sargento en ese flanco. Recibimos dos pin markers, pasamos la tirada de liderazgo, no hay ningún problema. Siguiente activación, estos muchachos que no han podido levantarse del piso. Van a intentarlo nuevamente y es exitoso, pero esta vez recibimos una orden de rally, de hecho. Y le vamos a quitar los dos pin markers que tenían, para que puedan tener actividad libre en el siguiente turno. Siguiente activación, nuevamente americanos. Esta otra escuadra, que había estado avanzando y disparando. La orden es nuevamente avanzar, un chequeo de liderazgo para quitar el pin marker y recibir la orden. Es exitoso afortunadamente, se mueven seis pulgadas adicionales y van a concentrar su fuego en la posición de artillería. Tenemos BAR y ametralladora, algunos rifles también, posibilidades de rango. Comenzando entonces con el BAR, los impactos trágicamente fallan. La 30 milímetros, intenta lo mismo y conseguimos un solo impacto. Necesitamos cincos, trágicamente nuevamente, fallamos. La esperanza recae en los rifles. Dos dados para los rifles, necesitando cincos y seis es un seis, finalmente es exitoso. Y un seis genera una baja adicional en ese grupo de artillería. Les queda un punto de vida. El chequeo de liderazgo, por cierto, para esos muchachos es suficiente, se queda en el campo de batalla. Laura ahora saca el dado y activa su escuadra de infantería en el flanco izquierdo. La orden es bien recibida, los chicos se quitan el pin marker y van a poder disparar. Dos dados de la subametralladora contra mis chicos. Necesitando cincos y seis es Laura consigue ambos impactos y genera bajas. Salcedo, el chico ruidoso del grupo, termina cayendo lamentablemente. El resto de las armas va a disparar, lógicamente tratando de pegarle con los rifles en este caso al sargento. Y no consigue hacerle daño. Finalmente la MG42 va también a intentar hacer lo suyo. Cinco dados directos, todos ellos fallos. El sargento sí se mueve bastante bien entre la lluvia de balas y los arbustos que están en el flanco. Chequeo de liderazgo, suficiente y justo para que nuestro querido sargento se mantenga en la línea de fuego todavía. Él es la esperanza de poder llegar a la posición de control, es la única pieza que está en posibilidades de llegar. Pero necesitará todo el apoyo del resto del pelotón para poder cumplir su misión. Las reservas entran automáticamente. Los alemanes limitados nada más a poder entrar por su zona de despliegue. Los americanos sí pueden usar cualquiera de los dos flancos. La primera activación es para los alemanes. Laura decide activar a su grupo de costumbre, teniente, artillería y escuadra. O sobrevivientes, mejor dicho, del escuadra. Los primeros en activarse son precisamente el teniente y su ayudante, Hans. El teniente tira sus dos dados, nuevamente, este es un asesino, pega con uno de ellos y hiere con un 6, mata a otro soldado más. ¡Qué bárbaro ese teniente! Generando pin marker en mi escuadra. Su ayudante, Hans, dispara su rifle y como ya es costumbre, saca otro uno, asustando a otro pájaro. A continuación, los sobrevivientes de la escuadra van a disparar o apoyar su MG42. Consigue nada más un solo impacto, el cual falla, nada más genera pin marker en mis muchachos. La artillería también se va a concentrar en este grupo de americanos, paratroopers, pegando con un 6. Y el hit es directo, cubre a todos y toda la escuadra es eliminada con un impacto de artillería. Era trágico el avance de los americanos en ese flanco. Siente activación, nuevamente, alemanes. Este otro grupo de infantería va a disparar contra la escuadra que está enfrente, piñada, que no ha podido hacer nada. Las primeras descargas son de los rifles de la infantería. Nada más uno de ellos consigue hacer un impacto. La MG42 también intenta lo suyo, consiguiendo nada más una sola herida y un pin marker a la escuadra. Una baja en este grupo de atemorizados americanos que no han podido completar esas maniobras en grupo. Finalmente, el teniente de los americanos llega, descargando su metredor a Thompson, pero sin generar ningún impacto. El sargento Price, que viene a su lado, dispara y él sí consigue impactar, pero no causa herida a ese grupo de mares. Siguiente activación, nuevamente americanos. Nuestros chicos que están atemorizados finalmente se levantan. Quitan pin markers, se mueven adelante y desde donde están disparan contra esa casa. Los que debieron haber hecho eso hace dos turnos. Los disparos son del BAR, fallan. Y ahora, el 30 milímetros consigue un solo impacto, el cual no hace nada. Solamente generan pin markers. Sí, llevan dos o tres turnos de atraso. El M1, el único rifle que puede disparar, también lo hace y falla. Siguiente activación, nuevamente americanos. Nuestro teniente se va a activar. ¿Conseguirá activarse? Sí, recibe la orden. Le dimos la orden de correr, porque si no llega hoy, ya no llegará mañana. Está a precisamente una carrera de poder llegar a la posición y contener esa posición, pero Laura trae a sus reservas y llegan justo frente a él, descargando todo su equipaje de balas contra nuestro temerario sargento. Los impactos son muy buenos. Laura consigue dos heridas a final de cuentas y termina eliminando a nuestro valiente o medio bruto sargento. De él dependía el ganar el escenario. En cierta manera, él paga los platos rotos por las inaptitudes del resto de las escuadras que no pudieron coordinarse para efectuar un ataque exitoso. La victoria es para los alemanes de Laura. Segunda división de los Panzers mantiene posición y la artillería lloviendo sobre nuestros chicos el 23 de diciembre del 44. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!